Música Le va a sacar mi ñaño a la Jennifer porque resulta que le empujo vida ¿Qué tan pesada puede ser? Mucho Es que está de barro y... ¡Bien, esa es! Otra vez en sucio, qué va ¡Al agua, al agua! Otra vez al agua, al agua Tenía tanto miedo de irme en el río Te acabas de salvar de una De una batada ahí en el hondo, es que está bien frío, está hielo, 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 hielo Me gusta bien ajustar en mi colchón Estamos calientitos aquí, miren, miren Sí, ahí, ya quiero sacar Mis amigos, ya hemos llegado a este lugar Vamos a comer, pero no hemos traído implementos de cocina, ni un cuchillo Entonces vamos a usar la técnica de sobrevivir Vamos a chancar la carne, vamos a hacer carne molida Por eso he encontrado esta piedra, la voy a lavar ¿Qué quieres? Ahí está, la piedra lavadita Yo por suerte traje un martillo, no sé para qué, pero se me ocurrió traerlo ¿Quieres el guarda de bosques? ¿Quieres el guarda de bosques? Ponte un león por ahí ¿Este martillo? Aquí está, amigos Vamos a lavarle un poquito el martillo también No vayas a tener coronavirus Producción de la carne Ahí te va Vamos a ver qué pasa, amigos Vamos, ahí Dale ese martillazo Eso, eso, eso Como bombo en fiesta Como sale el hielo Producción, tengame este pedazo Miren compañeros de la corpujis Oye, mira, ya asesinaste Acabamos de asesinar la primera carne Esto va para el señor Uvitas Tu tranquilamente podrías sobrevivir en medio de la nada La plena A ver, Uvitas, trae el palito Bueno, toma El aseo ante todo, Uvitas ya lavó su palito Lo vamos a meterle para que no se te vaya a zafar Bien Tenemos la segunda carne Para el señor Uvitas Quédate, Pedro Quédate Ahí tú la pones Poname mi palito Repórtale 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 se disfrutan de todo solamente que la carne tenga sabor a humito ya es diferente, ya no es como comer la cruda mani eres un genio mani a ver y esto son las filtras las filtras, las filtras dale para el perro vamos a votar a las truchas a ver si hay la mala de bañarse en el cerro es que te hace frio y hambre y la hambre provoca comer comida cruda y el hambre provoca hacer huevadas ¿eh? jajaja hasta medio artesanales esta es la mejor asesina del mundo vamos a... esta es la cuarta asesina señores el sábado le vamos a ver le vamos a ver hay que ver y hay que ver el sábado y hay que ver la entrega de la carne Esta es la última carne Que hemos asesinado ya Cocinando con el chef Manny Aquí tenemos, miren Bueno amigos En este momento vamos a asar la carne Luego ya les enseñamos Como queda el proceso final Así es que continúen con más de video Amigos, lo que hace el hambre Amigos, lo que nos ha hecho el hambre Nos ha hecho cocinar Sin cuchillo Con piedras Compramos carnita de chancho Jennifer, ¿qué tal la carne? Todavía no he probado, pero se ve riquísimo ¡Riquismo! La asesinada ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Qué tal está? No me quejo, me entiendo tampoco de lo que está rico jajajajajajajajajajajaja Amigos ya tenemos la carne asada en este momento Pueden verla Hombre comete un poco a ver como esta Hombre comete Hombre comete Sarne ven aca Venga amigo Mmmmm A Tiene salta mas rico Comela un poquito Esta buena Sera Come un poquito No se si sera el hambre pero En realidad está muy buena Tiene sabor a humito No tiene sal A dióxido de carbón En realidad es una belleza A ver, Bantillo, tienes que mascar como un chuzo Come, Mico, come Oye, si tiene un saborcito medio Que nunca he probado, así que Toma, toma Ese en los grandes restaurantes, ese cuesta muy caro Esta comida solamente la encuentran en el encarboncillo Aquí a la orilla de la ribera A la ribera del río Del río Titicaca Bueno amigos, creo que con esto ha sido todo Pues esperando que les haya gustado Este pequeño vlog Adiós gente hermosa, cuídense mucho Y espero que hayan disfrutado de esta hermosa naturaleza Amigos Una deliciosa carne que preparó aquí mi amigo Manny Todo lo con un martillo Y una piedra Asesinó, asamos y está rico Espero que les haya gustado el video de Manny Gracias por ver el video Los queremos Oli, estaba riquísima sacar Riquismo Y bueno denle like y suscríbanse Adiós a los seguidores de Manny Los queremos mucho Si quieren más especial de comida Sigan a este canal Ahí está el cocinero Manny Y bueno gente, espero que haya sido chévere el video Y suscríbanse al canal de Manny Está muy chévere Y para más comida próximamente Un lugar muy hermoso Bueno amigos, espero que les haya gustado esta aventura En Carboncillo Un lugar súper hermoso Como para hacer comidas extremas en el campo Amigos Si quieren más recetas De este tipo Síganme Para más contenido amigos Gracias amigos Que tengan un excelente fin de semana Chao Chao Chau 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 Chau